Bien, pues buenos días y muchísimas gracias por participar, por venir, por acudir a esta Asamblea Anual de Unión de Polo Navarro. Una asamblea que celebramos después de un año muy, muy intenso, con unas elecciones forales, unas elecciones municipales, unas elecciones generales que adelantó Pedro Sánchez y tras las que hubo una primera investidura fallida, en este caso la de Alberto Núñez Feijó, que apoyamos, y una segunda investidura que ya sí salió adelante, a la que votamos en contra de Pedro Sánchez con todos sus apoyos. Todos estos asuntos han tenido a este partido, la verdad, que muy, muy ocupado, total y absolutamente ocupado, sin un minuto de respiro. Ocupado y preocupado, porque el momento es para estar muy preocupado. Muy preocupado tras los pactos acordados entre el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, en Navarra, y por los acuerdos del Partido Socialista con todos los partidos independentistas y nacionalistas para que Pedro Sánchez pudiera alcanzar la presidencia del Gobierno. Preocupados ante la vileza, preocupados ante el mercadeo, ante tanta mentira, ante tanta degradación de la política. Preocupados. Y hoy es un día para reivindicar aquí, en esta Asamblea de Unión del Pueblo Navarro, otra manera de hacer política. Hoy es el día para reivindicar los principios y los valores. Hoy debemos decir alto y claro a la sociedad navarra, a los ciudadanos, que no todos somos iguales. Hay partidos como UPN que no vamos a renunciar a seguir manteniendo la ética, la honestidad, la palabra como principios básicos a la hora de nuestra acción política. Y la guinda la hemos tenido esta semana. La hemos tenido esta semana con una indecente moción de censura contra UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Una moción de censura que tenían pergeñada desde hace muchos meses, pero que cobardemente no se han atrevido a presentar hasta el miércoles pasado. Porque si el 17 de mayo el Partido Socialista de Navarra hubiera hecho alcalde a Joseba Sirón, tal vez hoy Pedro Sánchez no sería presidente de España. Una vez más, mintieron a sus votantes. Para eso, desde luego, el Partido Socialista es un especialista. No abren la boca sin mentir. Ya no es noticia que el Partido Socialista mienta a la sociedad española, a la sociedad navarra o a la sociedad pamplonesa. Se les dijo en campaña electoral que no iban a hacer alcalde a Joseba Sirón. ¿Qué mayor bajeza puede haber? ¿Qué mayor bajeza podemos esperar ya del partido de María Chivite que entregar Pamplona, la capital de Navarra, a EH Bildu? Un partido dirigido por terroristas. Un partido que incluye terroristas en sus listas electorales. Un partido que sigue sin condenar los asesinatos de ETA. Un partido que hace homenajes a los terroristas cuando salen de la cárcel. Partido que, entre sus concejales, incluye a José Aburrea, compañero de corporación de Tomás Caballero, que fue incapaz de condenar su asesinato. Yo, de verdad, no creo que hay mayor bajeza que la que ha cometido el Partido Socialista de Navarra con Pamplona. Vendiendo Pamplona. No hay bajeza mayor. Y hoy, y ahora, quiero pedir un fortísimo aplauso para Cristina Ibarrola, para todo el Grupo Municipal de Pamplona, el reconocimiento de UPN. Gracias. Como sabéis, en estos primeros compases de la legislatura nos habíamos abierto a llegar a acuerdos con otras formaciones políticas para que, fundamentalmente, Euskal Herria Bildu tuviera menos poder de decisión en Navarra. Esta era nuestra intención. Es obvio que, ante este comportamiento del Partido Socialista, todos los puentes están rotos. Y es así porque el Partido Socialista los ha querido dinamitar. El Partido Socialista ha querido romper y ha roto con el 28% de los navarros y de las navarras que votaron a Unión del Pueblo Navarro. Está claro que al Partido Socialista no le interesaban los acuerdos con UPN, porque eso tensionaba su relación con Euskal Herria Bildu y ponía en riesgo sus acuerdos. El Partido Socialista ha decidido seguir atado a Euskal Herria Bildu. Y a partir de ahora, y este es uno de los mensajes claros de hoy, el Partido Socialista se las tendrá que apañar. Únicamente con E.H. Bildu, con Geroa Bay y con Contigo. Y fijaros, dentro de esos 30 escaños de los que estoy hablando, que soportan al Gobierno de Navarra actualmente, el Partido de María Chivite tiene 11 parlamentarios. Los nacionalistas y los independentistas tienen 16 parlamentarios. Por lo tanto, cuentan con mayoría. Y María Chivite se acaba de quedar en minoría. María Chivite y el Partido Socialista van a tener que estar a las órdenes de Geroa Bay, a las órdenes de Euskal Herria Bildu, porque así lo han querido. Cuando tenían otra posibilidad, pero la han rechazado. Y los objetivos del independentismo vasco y del nacionalismo vasco son claros. No han cambiado, no han variado un ápice, por mucho que los quieran disfrazar o esconder en momentos puntuales. Anexión de Navarra al País Vasco, independencia después, imposición de luzquera, ya la hemos vivido, hacer de la Icurriña nuestra bandera, el símbolo de Navarra. Esta es la realidad de lo que están buscando. Una bandera de Navarra sin la corona, una Icurriña que hondee en esta tierra. Eso es lo que quieren. Por nuestra parte, la realidad es que este duro golpe nos tiene que servir para trabajar, para seguir trabajando con el convencimiento de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y con el convencimiento de que decisiones así, decisiones tan graves, van a penalizar al Partido Socialista de Navarra. Pero más allá de eso, tenemos que seguir trabajando en nuestros ayuntamientos, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, por el bienestar de Navarra, por el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas. Y también por el avance de esta tierra por su progreso y, algo muy importante, por la dignidad de Navarra, por la dignidad de un reino milenario, de una tierra milenaria, por la dignidad de todos y cada uno de los que vivimos en esta tierra. Como sabéis, mañana domingo hay convocada una concentración a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Tenemos que estar todos ahí, todos. Cuando digo todos es todos. Tenemos que movilizar a todas las personas que seamos capaces que compartan con nosotros que esto ha sido un atropello, un atropello del Partido Socialista a Navarra, un atropello del Partido Socialista a Pamplona. Y Navarra y España tienen que reaccionar, porque esto no le puede salir gratis a Pedro Sánchez y esto no le puede salir gratis a María Chivite. Por lo demás, bueno, supongo que mañana también y en los próximos días tendremos ocasión de volver a hablar de este asunto. Yo hoy lo voy a dejar aquí. Hace tan solo unas semanas celebrábamos con éxito en Tafalla el día de nuestro partido. Yo creo que he demostrado y quedó claro que somos un partido fuerte, que somos el partido principal de Navarra, el partido al que todos atacan. Esta es la realidad y, si es así, seguramente será por algo. Somos el blanco de unos y de otros. Somos el blanco de los socialistas. Nos atacan porque no soportan, esta es la verdad, no aceptan que UPN siga siendo quien gana las elecciones en esta tierra. No aceptan que UPN siga siendo el partido más votado en esta tierra. Recordad, en aquel momento decían que nos iban a dar el sorpaso. Bueno, pues ellos terminaron perdiendo votos. Y somos el blanco también de Euskal Herria Bildu. Nos atacan, nos han atacado siempre porque saben que mientras UPN siga existiendo, ellos lo tienen más difícil para conseguir sus objetivos. Objetivos que, desde el punto de vista político, yo no quiero dejar de olvidar, son los mismos objetivos que tenía ETA. Ante esos ataques, y mucho más después de esta moción de censura en Pamplona, es momento de estar más unidos que nunca. Es momento de estar más juntos que nunca. Es momento de remar todos en la misma dirección. Es momento de actuar de esa manera, de hacer gala de nuestro nombre, de unión del pueblo navarro. Y yo os pido, y ahora sí termino, que lo demostremos. Que demostremos lo que somos. Que sigamos defendiendo Navarra, defendiendo Pamplona, defendiendo cada uno de nuestros pueblos con la cabeza bien alta y con el convencimiento de que es lo mejor para Navarra, lo mejor por su historia y lo mejor para el futuro de sus gentes. Nada más y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.